Con motivos de Deadpool and Wolverine revisité las películas de Merc with a Mouth y aquí te comparto la compilación de reseñas dedicadas a esta trilogía con dos o tres cositas añadidas. Pero primero te pregunto, ¿cuál es tu película favorita de esta trilogía? En lo que comentas, vamos a comenzar con la reseña de... Dirigido por Tim Miller, de un guión escrito por Reed, Reese y Paul Wernick, tenemos Deadpool 2016. Y la historia de edad de esta película es fascinante. Primero, a mediados de los 2000, Ryan Reynolds iba a hacer la película y la iba a escribir junto a David S. Goyer, con quien trabajó previamente en Blade Trinity. Terminó no haciendo esa versión del personaje. Aún así, su deseo por interpretar al mismo era tan grande, ya que cuando él conoció el personaje fue porque en los cómics Deadpool menciona que él se parece a Ryan Reynolds si estuviera dibujado por Sharpie. So, cuando se enteró que iba a hacer una versión del personaje en X-Men Origins Wolverine, él dijo, sí, voy a todas. Pero él siempre fue claro que en su película de Deadpool no iba a utilizar ese origen que pusieron en la película de X-Men Origins, sino que siempre dijo que él iba a hacer una versión fiel a los cómics. Sin embargo, tras el fracaso de Green Lantern, Fox se puso en pánico y no estaban seguros si iban a hacer una versión R del personaje porque no pensaba que había público para eso. Así que entre una cosa y la otra simplemente terminaron haciendo un test footage en CGI, que Tim Miller fue también quien hizo el opening de DC Universe Online. Así que trajo a Ryan Reynolds para darle la voz a esta versión, a esta maqueta animada de lo que Tim Miller pensaba que iba a ser la introducción. Y cuando Fox la vio, dijo, no, esto a la gente no le va a gustar. ¿Qué? ¿Qué? Y estaba hablando que este test se hizo en el 2012, a Fox no le gustó. Y por cosas del destino, nadie sabe quién lo hizo. En el 2014 se filtró y un par de meses después le dieron la luz verde para que hiciera el proyecto con Tim Miller dirigiendo. Y aquí tenemos la primera película de Deadpool. Una de las primeras películas dentro del género de superhéroes que no se abochorna de su origen. Básicamente no estoy diciendo que las otras no hayan tratado a su encarnación de los personajes con respeto. Pero esta película demostró también que se puede ser fiel a los cómics y reinterpretar en una versión live action, pero sin tener que ser excesiva. Ya que Deadpool es una película de origen y sigue todos los clichés de las películas de origen. El superhéroe teniendo sus poderes, el superhéroe creando su traje. Así que tiene todos esos clichés, pero en el tono y humor de Deadpool. Y si a ti no te gusta este tipo de película meta con humor, ¿verdad? Corky, slapdick. Realmente esta no va a ser la película que va a cambiar eso. Ya que Deadpool 50-50 mata y hace chistes constantemente en la película. A un nivel de que tras ver la trilogía nuevamente, esta sigue siendo mi favorita. Hay una esencia pura y sencilla y, aunque sí, esta película no hace nada innovador en el sentido narrativo. Ya que la película empieza en un punto medio del filme y después vemos el origen hasta llegar a ese punto que lo sigue haciendo en todas las películas de Deadpool en menor cantidad cada vez. Pero sigue teniendo ese gimmick de vamos a empezar en este punto, vamos para atrás y vamos a enseñarle a las personas lo que no vieron para que lleguemos hasta aquí. Eso no es nada nuevo en cuanto a la narrativa, pero en una película de superhéroes, tampoco es nuevo. Dark Devil empieza casi al final de la película con él, el ha herido, trata pelea con el extra y después vemos todo lo que pasó hasta que él llegó ahí. Pero en el estilo de Deadpool, lo violenta, lo sangrienta, lo cruda y lo humorística que es Deadpool, esto no lo habíamos visto. Aquí conocemos a Wade Wilson, que es este mercenario con un buen corazón, que se enamora de una stripper y comienza esta relación llena de pasión y cuando se comprometen para estar juntos y casarse, se descubre que él tiene un cáncer. En su desespero está el de Galaxy Quest, que está vestido de agente Smith y le da una tarjeta y él va a este lugar en donde le van a hacer pruebas, entre comillas, lo que van a tratar es hacer que su gen mutante salga, si tiene alguno. Y aquí es que vemos a los personajes de Gina Corano y el personaje de Francis. Tenemos todos estos pastiches en donde uno más o menos sabe dónde la película va a acabar, pero es la ejecución lo que hace que este filme funcione. Esta primera escena en donde él se tira de la autopista en busca de Francis, de Ajax, que es quien le destruyó, ¿verdad? Cuando él mutó, su cuerpo básicamente se convirtió en un tumor entero y él piensa que Francis, porque Francis le dijo que él lo podía curar, que le podía arreglar la cara, pues él piensa que tiene que buscar a Francis para que lo arregle y mantener sus poderes, pero eso no es así. Al final del día descubrimos que eso no es así. Sin embargo, esta primera escena en donde él pelea en el carro, que es la apertura de los créditos, que los créditos son hilarious y eso establece el tono que vamos a ver. Y después eventualmente vemos esta escena en tiempo real y a The Spool haciendo el conteo de las balas. Super hilarious. Además tenemos a los X-Men y como esta es una versión on budget de un filme de superhéroes, pues solamente sale una versión CGI de Colossus y Negasonic Teenage Warhead. ¿Qué diablos? ¡Eso es el nombre más cool de la vida! Y en base a lo que leí, la razón por la que Fox puede utilizar a este personaje que es técnicamente de Marvel es porque hubo un intercambio entre Negasonic con Ego The Living Planet para poderlo utilizar en Guardian of the Galaxy Vol. 2. Es interesante como estas películas, estos universos, siempre han cruzado. Aquí también sale TJ Miller como Weasel, que por cosas de sus comportamientos en el mundo real, pues él no es parte de la tercera entrega. ¡Oh, shit! Pero en verdad que él en esta película como Weasel y en la segunda hace un buen contrapunto para The Spool y para mantenerse back and forward humorístico entre los personajes. El último acto de esta película se desarrolla en un Helicarion en construcción. El Helicarion solamente lo hemos visto en Avengers, o sea que lo hemos visto en el MCU. Esta película, aunque no es en el mismo universo, siempre ha dado hints de que su universo está de cierta forma conectado y esto es aún más curioso viéndolo en The Spool and Wolverine y sabiendo que ese universo de The Spool and Wolverine está estable y sabiendo que el MCU, entre comillas, no está estable. Vamos a ver si estos universos chocan en algún momento, chocan de verdad. Si tienen un choque estilo X-Men vs. The Avengers. The Spool 2016 es la base de todas las películas de The Spool. Es una película que cuando estrenó se sentía noble. Sí, que tenía influencias de otros filmes. Sí, que esta no es la primera película en romper la cuarta pared. No, esta película tiene influencias de filmes como The Mask, como Ferris Buller's Day Off, que específicamente su escena post crédito, que es donde se revela que Cable va a ser parte de la secuela y yo estaba ahí en el cine cuando eso pasó. Estaba mega pompeado. Sí, esta película sabe exactamente lo que es porque los cómics de The Spool saben exactamente lo que es. Un personaje de cómic. Y esta película, a pesar de que tiene el aspecto de que es un filme romántico y una comedia romántica y una película de amor, ya que al final del día él todo lo hace por Vanessa de cierta forma y es algo que se mantiene constante en la trilogía, al final lo que importa es la ejecución y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo que hay, yo le voy a dar a The Spool 2016 una B+. Dirigida por David Lee, quien también dirigió el corte promocional de The Spool No Good Deed. ¡Wow! ¡Nice suit! ¡Zip it, Stan Lee! Con Rick Reese y Paul Wernick de regreso al guión, junto a Ryan Reynolds, que en esta película sí le dieron crédito como guionista, tenemos The Spool 2, que es básicamente Terminator Judgment Day. Tras la muerte de Vanessa, Wade Wilson busca morir, pero su healing factor no se lo permite. Por otro lado, como nos prometió The Spool en la escena post-credito del primer filme, tenemos a Cable, quien viaja al pasado para matar al asesino de su familia, Fire Fist, lo cual me recuerda al manga del 2016, Fire Punch, escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto. Y una de las cosas graciosas de Cable, además del funny pack, es que cuando llega al pasado, el 2018, que es donde se desarrolló los eventos de este filme, los retines con los que se encuentra son Alan Tudy, mejor conocido por Sony en iRobot, y Matt Damon. Algo curioso es que en la apertura hace referencia a Logan, y en esta película, pues The Spool básicamente nos promete que él va a morir. Y cada vez que The Spool muere, lo vemos yendo a este limbo en donde él no puede cruzar, y básicamente cada vez que eso pasa es que se marca el final de un acto, y lo vemos tres veces, cuando él intenta verla ir a donde Vanessa, y no puede llegar, y ella le da como que claves o acertijo, le dice como que, ah, tienes que salvarlo, o whatever. Y el punto es que es bien profético, ¿verdad? Ver a este juguete de Logan en esta película, y después verlo, ¿verdad? En X-Men, en X-Men Wolverine, y después verlo en The Spool and Wolverine, como él va, ¿verdad? A la tumba de Logan, y pues hace lo que hace. Y algo curioso también es que en el corte del cine de esta película, que es porque yo vi la escena post-crédito, que es cuando vemos a Wade yendo a estos diferentes universos, incluyendo el de X-Men Origins Wolverine, él simplemente mata al The Spool de esa película, y no le dice... Eso yo creo que es del super duper cut de esta película, ya que no es de la versión del cine, no lo es. Y esta película tiene tres versiones. En la reseña original no hunde sobre los diferentes cortes o versiones de The Spool 2, tampoco sobre la cinematografía, ni siquiera menciona el arco de historia de Dopinder. Así que vamos a arreglar eso. The Spool The Super Duper Cut, o The Spool The Super Duper Fucking Cut, es una versión extendida al filme, pero no solamente tiene más escenas, sino que cambiaron algunas escenas para bien o para amar. Yo no he visto ese corte, pero es en este corte donde tiene más elementos, la escena post-crédito, y también tiene una escena extendida con The Spool cuando va a los 1940 a matar a baby Hitler. Pero además de las escenas añadidas, también tiene cambios en los chistes que dice, cambia algunas tomas, y pues obviamente esto extiende la duración de la película algo más cercano al corte original del director. Por otra parte, One Suppona The Spool es el corte PG-13, en donde traen a Fred Savage de The Princess Bride, a básicamente reinterpretar su rol en esa película, pero adulto, entonces The Spool está contando la historia, y este corte se ha hecho bien famoso en redes sociales, con los shorts en TikTok, y el otro día estaba viendo un documental de Nickelback, y obviamente lo utilizan porque The Spool defiende a Nickelback, y por cierto, The Princess Bride, peliculón. Y ahora hablando de la fotografía de Jonathan Sera, quien ha trabajado previamente con el director David Leach, su fotografía es, para mí, estelar, y uno de los elementos que más ayuda a este filme, a que no caiga, ya que, aunque la primera película se siente greedy, esta se siente más cinemática, la fotografía, las tomas, los ángulos, cámara lenta, tiene un par de Warners, es bien divertido con las dinámicas de The Spool matando gente, y la coreografía, ¿verdad? Que, como mencioné en la reseña, es una coreografía que está bien hecha, pero me hubiera gustado ver un poco más, especialmente cuando tenemos en cuenta que el director, Thor, pues hace una acción increíble, y creo que ahí es donde me defraudó un poquito, no es que está mala, sino como que, pudo ser mejor, visualmente, esta es una película que se ve espectacular, para mí, honestamente, es la mejor que se ve de la trilogía. Y en ninguna de las primeras dos reseñas menciona a Dopinder, que es el taxista en la primera vez, por quien tras seguir los consejos de este, termina matando al prometido de la chica que le gusta, y ahora tiene una sed de sangre, y durante todo el filme lo vemos como que, tratando de que Deadpool lo meta en su equipo, y al final, pues es él quien termina matando al villano. Lo cual es algo que va bien acorde al estilo de humor de esta franquicia. Y ahora volvemos a programación regular. No se puede hablar de esta película sin hablar del tema musical Ashes, interpretado por Celine Dion, el video musical también lo dirigió David Leach, y nuevamente, esto es una parodia o un homenaje a aperturas musicales de las películas de James Bond, y está en la madre, y los visuales, obviamente aquí tenemos todos estos gags de los créditos, todas estas bromas visuales, con los nombres de los créditos. Esta es una película que logra ser bien emotiva, y si bien Deadpool 1 es una película romántica, Deadpool 2 es una película familiar, pero ese es el chiste del filme, y Deadpool 1 vendría siendo un body comedy, pero realmente lo que hace que esta película funcione, es su centro y columna vertebral, es la parte emocional, la relación de él con Vanessa, lo que nos motiva a él a hacer todo, a ser mejor, a ser el personaje que es, porque aquí durante el primer acto lo vemos deprimido, vemos que Colossus los rescata, los pedazos de él, y lo vemos recuperándose en la mansión de X-Men, que obviamente tenemos el cameo de los X-Men de First Class, James McAvoy y compañía, pero también eso es interesante, porque pone esta línea del tiempo de Deadpool, en una línea del tiempo diferente, a la de las películas originales, con Patrick Stewart y Ian McKellen, nada, Deadpool decide ser un X-Men Training, y se lo llevan a este orfanato, en donde él descubre que está abusando, de este joven Russell, que es quien se va a convertir en Fire Feast, y algo divertido también de esta película, es que mantiene todas las relaciones, más añade unas nuevas, Yukio, que es la novia de Megasonic Teenage Warhead, y me encanta su relación con Deadpool, es como que bien kawaii, pero entonces tenemos a Colossus, que está bien decepcionado, porque Deadpool mató, y pues no logró su primer momento, entre los cinco, que es la referencia a la primera película, y pues la película logra mantener, todas estas relaciones corriendo, la misma vez que mantiene su trama, y ciertamente en momentos, su trama se siente saturada, porque tenemos a Kable, tenemos a Colossus, tenemos a los X-Force eventualmente, tenemos a Juggernaut, y esto es algo que dice Deadpool, varias veces en la película, que dice que el guión es vago, pero el hecho de que tú hagas una referencia, no borra que estas vacancias, y conveniencias existan, pero vemos a Deadpool, que se lo llevan junto a Russell, al Icebox, donde tiene a todos estos mutantes, con un collar que inhibe, sus poderes, vemos a Omega Red, lo cual fue cool, me hubiera gustado ver sus poderes, pero aunque esta película, tiene más presupuesto que la primera, tampoco es como que, es una mega producción, a nivel de las películas más grandes, dentro del género, lo cual es algo que me gusta, porque entonces mantiene la película, lo más grande posible, algo que también me encanta, es que cuando le ponen el collar a Deadpool, obviamente, la continuidad de que él tiene cáncer, se mantiene, al no tener su G-In Factor, que mantiene ese cáncer, at bay, pues le vuelve el cáncer, y lo vemos aquí, debilitándose rápidamente, eventualmente se les rompe el collar, sabemos que eso iba a pasar, y que Bob llega para matar a Russell, después lo está tratando de defender, porque en este momento, Russell no ha hecho un crimen, todavía no ha matado a nadie, y es un niño inocente, aquí tenemos un poco de Minority Report también, y obviamente, al ser Josh Brolin, que físicamente es espectacular, para esta película, me hubiera encantado, verlo en la tercera también, y su personaje termina vivo, y cuando la película termina, su última línea de diálogo, es dando a entender, que él se va a quedar, en este timeline, hay una posibilidad, de volverlo a ver, sí, pero cada año, Josh Brolin está más viejo, me encantaría ver una película de K-Bone, sí, o un cómic de K-Bone, porque Marvel no, aprovecha de todas estas versiones, de los personajes, y decide desarrollarla, eso está, beyond me, o sea, me parece absurdo, que no hagan continuaciones, de estas películas, aunque sea en formato de cómics, pero, Irisu Ariris, es una película, que es bien paralela, con la primera, para mí la primera, sigue siendo la mejor, de la trilogía, pero, yo pensaba, que esta película, me iba a gustar menos, porque cuando yo la vi, por primera vez, como que me entretuvo, pero, dije, ah, la primera está mejor, y aunque sigo pensando, que la primera está mejor, ahora la tengo, un poquito más cerca, de la primera, ya que obviamente, es más budget, más presupuesto, más acción, más CGI, más comedia, pero, el núcleo del filme, sigue siendo el mismo, la relación de Wade, con Vanessa, el X-Force, lo utilizan para hacer una broma, y aunque eventualmente, es Culpera, después lleno de cenizas, haciendo una referencia, el traje gris, de X-Force, cuando hace el X-Force, es bien entretenido, porque ve a actores reconocidos, ve a Bill Skargar, ve a Terry Crews, The Manager, es Brad Pitt, en un cambio, de un segundo, que después, Reynold se lo pagó, apareciendo, dos o tres segundos, en Bullet Train, que Bullet Train, también es dirigida, por David Lynch, lo cual es otra conexión, verdad, con esta película, pero el envipio, todo esto de Drop the Line, como Peter, que, es esta persona, normal, que decide unirse a los X-Force, también tenemos a Sassy Beats, como Domino, que me encanta, esta interpretación, diferente a los cómics, en vez de ser, blanco, con un parche negro, es una mujer, afroamericana, con un parche blanco, y, pues su personaje, básicamente, tiene, buena suerte, lo cual, lo utilizan de una manera, bien dinámica, en el filme, tenemos la escena de rescate, en el camión, de Spool, y que Evo, se enfrentan nuevamente, Domino, también se enfrenta, a Evo, super cool, tenemos la referencia, a X-Men Origins, Wolverine, con, de Spool, cortando las balas, con las katanas, que le están dando, un montón de tiros, y, eventualmente, se estrellan, Sassy Beats, Cae en un panda, verdad, que una referencia, a como el personaje, se ve, originalmente, en los cómics, y, sale Juggernaut, CGI, esta versión CGI, de Juggernaut, tenemos la escena, en el apartamento, que es Basic Instinct, donde, verdad, le están creciendo las patitas, y está todo el mundo unido, porque el libreto, es vago, y por más que tú, hagas referencia, y que estés consciente de eso, no significa, que deje de serlo, y tenemos el último acto, en donde Spool, se pone el collar al final, y se sacrifica, y está como 5 minutos muriendo, algo curioso, es que antes de que Hugh Jackman, se montara, en la tercera parte de Spool, ya había un guión escrito, probablemente varios guiones escritos, pero, del que se sabe, es uno, en donde Colossus, iba a morir al final, y van a hacer una referencia, a la muerte de Spool, en la segunda parte, con Colossus, diciéndole a Wade, en su lecho de muerte, como que, dirlo conmigo, aunque sea una vez, dir fuck, y, en ese caso, verdad, y van a invertir los papeles, haciendo esa referencia, obviamente, dicha película, no se concretó, y tenemos, de Spool and Wolverine, lo cual, give and take, para mí, yo creo que fue el mejor, de los casos, finalmente, vemos a Spool morir, y, entonces, aquí es donde Cable, utiliza la máquina del tiempo, y, bueno, esta película, hace tantas cosas bien, técnicamente, es mejor que el primer filme, yo creo que es donde, su problema mayor, es que satura la historia, con tantos elementos, que, aunque la historia, se mantiene enfocada, en su trama principal, los demás sufren, los X-Force sufren, porque lo convierte, en una broma, y, sufre bastante, porque no le das, tiempo, de que sea, esta presencia, intensa, aunque cada vez, que Josh Rowling, está en pantalla, es intenso, pero, tú nunca compras, que él es un antagonista, siempre se siente, como si fuera, un antihéroe, que tiene, un propósito personal, lo cual, hace sentido, pero, la película, carece de tensión, eso es a lo que me refiero, lo cual, hace que, su experiencia, siga siendo divertida, siga siendo entretenida, sigue siendo un filme, bien hecho, pero, un filme que es vago, y es porque, hay muchas cosas pasando, y, aunque, para mí, fue mejor de lo que yo esperaba, al volverla a ver, subió, un par de puntos, la primera, sigue siendo, la mejor, pero, me gustaría saber, cuál te gustaba a ti, Deadpool 1, o Deadpool 2, estoy bien curioso, de leerte a ti, en la sesión de comentarios, pero, mientras tanto, entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar, a Deadpool 2, una vez menos, ok, vamos a ir al grano, la película, me gustó, una película perfecta, no, pero, uno como audiencia, también tiene la responsabilidad, de saber, lo que va a ver, y si a esta altura, a la tercera película, de Deadpool 1, sabes lo que va a ver, eso, yo creo que es, problema tuyo, eso no significa, que no se le pueda, criticar, porque hay partes, de la película, que son altamente, criticables, la película, hay un par de escenas, en donde, lo que tira, un vómito de exposición, y, los villanos, están bien, nada que ver, especialmente, el villano del TVA, una de las cosas, una de las cosas, que me encantó, del filme, es que no ignora, los eventos, de las pasadas, dos películas, de Deadpool, hace mención, de ella, y, obviamente, tampoco ignora, el legado, de Hugh Jackman, como Wolverine, especialmente, en Logan, la película, hace un hincapié, desde el principio, en respetar, ese legado, de esa versión, del personaje, Una vez la película, deja claro eso, procede, a burlarse, del mismo, y no tan solamente, del personaje, sino, de los actores, y sus vidas personales, y, yara, 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 esto es una película, que no ignora, absolutamente nada, esto es una película, que está consciente, de lo que es, saber la película, que es, y, la cosa que yo creo, que más me encantó, es toda esta referencia, a los cómics, vemos, imágenes plasmadas, vemos portadas, vemos, paquines, de los cómics, en pantalla grande, vemos variaciones, de los personajes, que siempre quisimos ver, en la pantalla grande, y aunque quizás, no veamos, ese arco de historia, desarrollarse, exactamente como en los cómics, esto es lo más cercano, que hemos tenido, y yo creo, que es el futuro, de las películas, de superhéroes, una vez que los universos, cinemáticos, dejen de ser comercialmente, viables, pero no voy a dar spoilers, en esta reseña, voy a dedicarle, un vídeo aparte, a todos los, camios, y referencias, de personajes, y de portadas de cómics, hay un montón, entre los diálogos, los visuales, yara yara yara, y obviamente, voy a estar hablando, de esto con Ángelo, en el episodio, número 6, de The NCU Is Dead, podcast, en donde vamos a estar, discutiendo con spoilers, la película, nunca llegué, a hacer la reseña, con spoilers de Deadpool, porque me enferme, pero, pero siento que no la necesito hacer, porque en el podcast, de The NCU Is Dead, con Ángelo, hablamos de la película, con spoilers, así que, básicamente, ahí está, mi reseña, y mi discusión, del filme, otra de las cosas, que me encantó, es como este filme, cierra, este, esta historia, de 20th Century Fox, no Fox Studios, 20th Century Fox, específicamente, ya que, es un filme, que mira, hacia atrás, y, reconoce, la importancia, de estas otras películas, que son olvidadas, vamos a ser honestos, muchas de ellas, fueron malas, pero sin esas películas, ninguna de estas, hubiera existido, es como, sin X-Men Origins Wolverine, Deadpool and Wolverine, nunca hubiera existido, está llena de referencias, puedo tener más, Ashley, eso fue una de las cosas, que me sorprendió, hay momentos, en donde yo pensaba, que iban a decir, algo sobre, X película del NCU, o X evento del NCU, y no, la película, se enfoca mucho, verdad, en las escenas, en donde están, y si, siempre menciona el NCU, y siempre menciona, a los personajes, y su referencia, a los cómics, y su referencia, a los actores, que lo interpretan, pero, es una película, bastante enfocada, que tiene par de baches, entre medio, específicamente, cuando, la están exponiendo, los villanos, en particular, es como que, bien, nada que ver, pero, la acción, está bien divertida, está bien sangrienta, el CGI, funciona, no es perfecto, específicamente, en el último acto, para notar, es decir, hay medio rarito, pero, funciona, cumple su cometido, las actuaciones, en la madre, el momento, en donde, Ryan Reynolds, emota tanto, con su voz, con su voz, a través de la máscara, que uno, puede imaginarse, sus facciones, y esta, yo creo que, es la primera vez, en una película de Deadpool, que esto pasa, es una película, que, en donde, está actuando, no está simplemente, siendo, el tipo gracioso, si, eso está, y desde la primera escena, de apertura, que es, hilarante, eso está, pero, también, hay emociones, y Hugh Jackman, justifica, volver, a la franquicia, justifica, el por qué, a interpretar, a este personaje, la pregunta es, después de esta película, volveremos a verlos, en el MCU, o esta es, un one and done, vamos a ver a Hugh Jackman, como la versión de Wolverine, que siempre quisimos ver, y no solamente, lo digo por el traje, claramente, el traje es importante, esta versión de Wolverine, es más que el traje, eso es todo, lo que tengo que decir, por el momento, otra de las cosas, que me encanta, de esta película, es como, hay más que hablar, de los personajes, hablar de los actores, que lo interpretan, y tenemos estos paralelismos, entre la realidad, y la ficción, y me sorprendió eso, el corazón, que tiene la película, y quizá, no, deja caer, todo su peso en ello, porque sigue siendo, un filme de Deadpool, pero, está ahí, y eso me gustó, lamentablemente, por la villana, Cassandra Nova, eh, los cambios, en esta película, a mí me encantaron, creo que fueron, adecuados, creo que fueron, lo suficiente, pudo haber más, sí, pero, esto no es Multiverse of Madness, dicho eso, esta película, hizo un mejor trabajo, en Multiverse of Madness, y, lo estoy diciendo desde ahora, a mí me gustó más, esta película, que, No Way Home, de Spider-Man, creo que, No Way Home, en sus mejores momentos, es mejor que esta película, pero, esta película, es consistentemente, entretenida, consistentemente buena, y la estructura de esta película, es mejor que la de No Way Home, No Way Home, falla mucho, en sus primeros dos actos, y, la gente siempre la va a amar, por los cameos, de Andrew Garfield, y Tommy McGuire, y, William Dafoe, y Alfred Molina, es verdad, toda esa parte de nostalgia, siempre la gente, la va a amar por eso, pero estructuralmente, una película deficiente, y narrativamente, también, lo es, esta película, a pesar de que, quizás su narrativa, es un poco más simple, y más trillada, y, también tenemos, a Dog Bull super adorable, y la música, la música, la música, los Needle Drop, están en la madre, ustedes saben, el primer trailer, donde sale Projector de Madonna, si tú piensas, que el trailer estuvo bueno, la escena donde sale la canción, cuando la vemos completa, estoy loco, por hablarte más, de esta película, y poder hablar con spoiler, pero, deseo, que la veas primero, y después, hablamos, mientras tanto, entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar, a Death Pool and Wolverine, una, B, si, esto está aquí, te doy las gracias, por ver todo el video, y espero que lo hayas disfrutado, si es así, dale like, y, si no lo has hecho, suscríbete al canal, para que no te pierdas el contenido, sé que la mayoría, va a poner a Death Pool and Wolverine, como su favorita, tanto por el factor nostalgia, como el recent Zvaya, pero tras ver la trilogía, este es mi ranking, ahora, déjame saber, cuál fue el tuyo, y sin más nada que decir, este fue Matt de CinePR, y será, hasta la próxima, ¡Suscríbete al canal,